Bueno, esta fue una iniciativa del Departamento de Ciencias Sociales que hizo un convenio marco con nuestra universidad, usando los convenios marco que tiene la universidad con otras instituciones, con el Centro de Estudios de la Universidad de Córdoba, con el CEA, y se dio lugar a poder empezar a hacer doctorados en Ciencias Políticas. Yo creo que la capacidad de desarrollar las instituciones políticas, la vida política local, tiene que ver con la producción de conocimiento que se pueda también articular, no solo en el país, sino también localmente. Si hay autonomía o digamos se amplíe la posibilidad de autogobierno local, tiene que ver con también ampliar el conocimiento producido localmente y un conocimiento de alta calidad. Y un programa posgradual, doctoral, mucho más, creo que es la condición de posibilidad de crear condiciones para la reforma y desarrollo de las instituciones y de la vida política en una región.